Peggy 18 Señores y señoras, niños y niñas Bienvenidos una vez más al Circo Dimensional ¡Empezamos! Anteriormente en Heavy Rain Estoy aquí en la habitación del hotel ... ... ... ... ... Me voy a colar en esta casa ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, mujer! Mira como se ríe la cabrona, eh ... 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 Es un tontón de esos, es un GPS Los cojones A ver Su destino se encuentra a 4 km de distancia Salga del aparcamiento Y gire a la derecha en la primera calle Vámonos Vámonos Que ha arrancado el coche R2 Algo raro está pasando aquí Que me han encalomado el coche del asesino O yo soy el asesino y estoy loco O alguien ¿Qué te digo? O alguien me ha encalomado el marrón Puede ser una de las dos cosas La verdad que ir al psiquiatra no ayuda mucho Ha llegado a su destino Está preparado para demostrar su valor Y así salvar a su hijo Escuche con atención Vaya a la autopista y consulta el sentido contrario Durante 5 minutos Joder No puedo dejar de temblar No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Sé que puedo Haría cualquier cosa por salvar Sí, sí, sí Voy a salvar a mi hijo No quiero morir Aquí no Y no de esta forma Estoy convenciendo a mí mismo De que lo voy a hacer bien Es mi única pista No hay vuelta Venga Vamos Arranca En dirección contraria por la autopista Durante más de 5 kilómetros Tomaré ese riesgo Para salvar a mi hijo Claro que sí Tengo que hacerlo Por el bien de sauna No tengo elección Venga vamos Esto pinta mal No A tope a tope De 24 feet Toma ¡Ay! Le heen ¡Ah! 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 ¡Te me mato, me me mato! ¡Ah! ¡Te me mato, brufi! ¡Ay! ¡Ay, te me mato! ¡Ay! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Catastropello! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Adiós, operario! ¡Ay! ¡Que te mato! ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ah! 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 ¡A todo gas! ¡Rápido y furioso! ¡Izquierda! ¡Madre mía! ¡Dónde está el patio! ¡Ya, qué difícil! ¡Esto es muy difícil! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡La música! ¡Qué tensión! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete, payaso! ¡No! ¡No soy de payaso! ¡No la policía! 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 ¡No la policía que espárragos carretilla madre mía, a la policía por aquí hasta luego me he matado ay, se me quema el coche el mando, el mando su recompensa está en la guardera ahora no? madre mía, que tensión toma, rompete, bicho ya, que tengo la llave voy a evitar la oreja vaya, solta el mando no le voy a soltarlo no? no es así o sea, es que estoy al revés y como está abajo, es arriba más abajo madre mía, que tensión, eh esto me está poniendo muy nervioso me está poniendo muy nervioso y ya no estoy bastante nervioso ah, de la puta guantera ah, no buena demónica ah, que peguemos dentro del coche madre mía, voy a morir voy a morir voy a morir otra vez, otra vez no esto es muy jodido primero porque el mando no para de vibrar a ver, creo que ha habido de abajo o izquierda derecha izquierda derecha oh se consiguió salir por pena sal de ahí salte de ahí, hombre desgraciado vete a tu casa venga, pon ahí la tarjeta venga, pon ahí la tarjeta ya puedes correr ya vaya, vaya están jugando al arcado bomba bajo el culo Fluffy, despierta que hayas disfrutado el chel que baje el telón funciona ha terminado si he desarrollado bien mi papel aplauda un saludo chico ya que hayas disfrutado chico piu y Gracias por ver el video.